Con la propuesta estuvo la doctora Teresita Herrera, la presidenta de la Sociedad de Pediatría, lo cual sumó bastante porque esto creo que es un problema de todos, no de los colegas solo del Hospital Simil en este caso, del Sanatorio Simil, sino de todos los pediatras a nivel provincial. Se hizo una propuesta bastante aceptable por ellos, se pasó a un cuarto intermedio para que esa propuesta quede plasmada por escrito y firmada para una cierta transparencia de lo que se propone y se sigue trabajando en la Guardia del Simil normalmente y el próximo lunes tenemos una nueva reunión. ¿A grandes rasgos en qué consiste esta nueva propuesta? Entonces el Colegio Médico es poner al día las obras sociales que vienen atrasadas en cuanto a deuda y ver que se vaya cobrando el mes a mes la producción de los colegas para de esa forma no tener este impacto de inflación sobre sus ingresos. ¿Ya han tenido estas charlas con las distintas obras sociales para llevar al día los pagos? Antes te cuento, antes los convenios con obras sociales se hacían anuales, después por la situación semestrales y hoy por hoy se hace trimestrales. O sea, todas las obras sociales saben que en ninguna institución, que son las herramientas de trabajo de los colegas, puede sostenerse con este mismo proceso. Así como le pasa a los colegas, le pasa a las instituciones, que tienen parámetros que realmente son muy importantes, que es el proceso inflacionario, que son los insumos dolarizados y que son las paritarias que hacen que tengas que tener un ingreso sostenido y acorde a la inflación para poder cubrir esas necesidades de pago de los empleados. Entonces lo que se hacía anualmente se hace trimestralmente. O sea, ha aumentado considerablemente el trabajo de la gente para poder vivir día a día con los valores que se están necesitando cobrar.